Un buen día, ahora vamos a ver cómo enviar correos masivos personalizados usando Outlook y Microsoft Word Por ejemplo, en esta tabla de Excel tengo una cantidad de nombres de usuario y contraseñas con su respectivo nombre, apellido, título y correo electrónico Si realizo esta actividad manualmente me va a tomar mucho tiempo enviar correo por correo, nombre de usuario y contraseña Para ello vamos a abrir la aplicación Outlook Dentro de la aplicación Outlook es necesario haber ingresado una cuenta de correo electrónico Ahora pasamos a Word y en un archivo de Word puedo tener ya editado una plantilla para enviar un correo personalizado, por ejemplo aquí estimado Aquí voy a agregar el nombre, apellido y seguidamente el nombre de usuario y contraseña Entonces para que sea personalizado nos vamos a ir a correspondencia Vamos a hacer clic donde dice iniciar combinación de correspondencia Mensajes de correo electrónico Nos cambian, podemos ver el diseño Luego vamos a ir en el mismo menú correspondencia Seleccionar destinatarios Vamos a seleccionar una lista existente O también podemos escribir nuestra propia lista O entre los contactos de Outlook Usar una lista existente Aquí voy a explorar el archivo de Excel Usuarios El nombre de la hoja Y le damos a aceptar Ahora digo estimado Siguiente Voy a usar los elementos combinados Entonces voy a insertar campo combinado Por ejemplo puedo poner el título Título Un espacio Insertar Nombre Un espacio Insertar campo combinado Apellido Listo en esta parte Ahora para enviarles el nombre de usuario y contraseña Con el mismo proceso Usuario Dos puntos Insertar campo combinado Usuario En contraseña Insertar campo combinado Clave Y con esto ya tendríamos listo Nosotros podemos activar aquí el botón que dice Vista previa de resultados Podemos ver que me sale automáticamente Estimado señor David Martínez Con su nombre de usuario y contraseña En la vista previo de resultados Puedo avanzar con los destinatarios Pueden ver Que automáticamente me toma de la tabla de Excel En conclusión Ingreso una tabla Y luego ingreso los campos combinados Y ya tendría todo esto Ahora para finalizar Simplemente Nos vamos donde dice finalizar Finalizar y combinar Hacemos clic en enviar mensajes de correo electrónico En opciones de mensaje En para seleccionamos el campo Que contienen los correos electrónicos Selecciono email Asunto Puedo poner Nombre de usuario y contraseña Y finalmente puedo decirle Todos los registros Desde el registro actual O especificar Los registros a los cuales Les deseo enviar los correos electrónicos Una vez que le doy a aceptar Va a enviar a todos los registros Usando mi cuenta de correo electrónico En la que inicié sesión En Autolucro Finalmente le damos a aceptar Y simplemente esto era todo Lo que les quería indicar Y aquí podemos ver Cómo envía los correos electrónicos Muchísimas gracias 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 Gracias